Se viene Juan Bueno, 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 no le pudo pegar, penal, 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 operación juvenil, penal, penal, claro, la mano del defensor, gran jugada del Tati Alarcón, pelota en elevación, le quedó por atrás de todos a Juan Bueno, que no le pudo pegar a la pelota, le erró al balón, el balón que pica y le pega en la mano a Gonzalo Sosa, me parece que era el número 4 que estaba en la marca. Del delantero de Acción Juvenil, sigue reclamando, el Atlético San Basilo no, en la mano de Joaquín León, en definitiva me parece que pegó cuando iba cubriendo. Se puede abrir el marcador en los primeros 11 minutos 50 de esta primera etapa, se perfila con la pierna izquierda, va, bueno, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Acción Juvenil, Juan Bueno, pelota abajo sobre el palo izquierdo, ahí fue el arquero Germán Guachino, el balón que pasó por debajo del cuerpo del 1 del equipo de Atlético San Basilo. Y en 11 minutos 12.20 de esta primera etapa, comienza ganando la visita, comienza ganando Acción Juvenil, 1 a 0.